Vamos a ubicarnos en la zona de México y Forrest para dar cuenta de un violentísimo robo que se dio, como van a ver ahora en las cámaras de seguridad, a las 6 de la mañana, con cuatro delincuentes que iban a bordo de una moto. Fíjense, ahí vienen las dos motos en realidad, que son las cuatro personas que intervienen en este violento hecho de robo. Ahí vemos. Se los ve pasar. Bueno, esto está tomado por cámaras de seguridad, por supuesto de los domicilios, ahí lo vemos. Una de las víctimas, entendemos, que sale a intentar correr a los delincuentes. Pero fíjense cómo estaba armado, ahí se ve perfectamente que está armado. Que lo amenazan, ¿no? Y termina robándole las pertenencias y ahí lo sale a correr una de las víctimas. Este es uno de los enfoques y acá tenemos la otra para poder ver mucho mejor. Ahí van los cuatro amigos. Pasa el transporte urbano de pasajeros, es la otra toma y ahí vemos a los delincuentes en las motos. Y esta amenaza que veíamos y empiezan estas corridas, pero lo cierto es que sacan el arma, amenazan a las víctimas, a estos amigos que estaban caminando por esta zona de la ciudad. Y el resto de la historia lo va a contar Federico Galloso porque está justamente con uno de los jóvenes asaltados. Federico, buenas noches. Buenas noches, así es, estamos en Barrio Belgrano. Las imágenes que estaban viendo ustedes, como bien decían, sucedieron hoy por la mañana. Un grupo de amigos que habían terminado la escuela, que se habían juntado a comer, que habían quedado en una casa hasta entrada la mañana y que habían decidido ir a desayunar. Algo que hace cualquier persona habitualmente cuando termina la escuela, cuando es adolescente, cuando quiere divertirse y pasarla bien con amigos. Pero esta situación se convirtió en un hecho desgraciado, en un hecho que afortunadamente podemos decir que no fue trágico, pero que no fue trágico de milagro. Porque en esa situación de robo que ustedes están viendo, en esas imágenes, hay dos oportunidades donde los delincuentes gatillan e intentan dispararle a estos chicos de 16 años que estaban yendo, como decía, a desayunar. A pasarla bien con amigos, afortunadamente una de las personas solamente recibió una lesión, un golpe en la cabeza, pero no tenemos que hablar de algo más grave, justamente por un hecho fortuito. Vamos a hablar con Elina, que es la madre de uno de los chicos. Bueno, afortunadamente no tenemos que hablar de algo más, pero sin embargo la impotencia y el trago amargo de toda la situación vivida no se va. No, no se va. El 8 de diciembre le pasó a mi hija, le quisieron robar y también la apuntaron con un revólver y le pegaron en el casco con el arma. Son situaciones muy similares a las que pasó el 8 de diciembre. El 8 de diciembre y ahora él, te da impotencia, Pablo Haskin y Puyaro, por favor, esto sigue igual, tiene que cambiar esto, son inoperantes los dos. A mí, a mí me tocan algunos de mis hijos y prendo fuego rosario, se los aclaro desde ya. Tu hijo es en las imágenes el que se logra escapar y pide resguardo en el galpón que está ahí en la misma cuadra. El que pide ayuda y sale uno de los vecinos y le da un trapo y hielo porque se linchó mucho al chico que le pegaron. En la filmación se ve que incluso la persona que trata de asistirlo, de darle resguardo, trata de hacerle alguna seña, alguna demana a los delincuentes para que desistan del robo, pero así todo, pasan y gatillan así impunemente. Le gatillaron a los cuatro, a los cuatro le gatillaron. Miraban el arma para ver si estaba cargado, pero le gatillaron sin piedad, sin nada. O sea, peor que tratar a un animal, no sé, esta gente no tiene que existir, hay que hacer algo. ¿Les pudieron robar algo a los chicos? A uno de los chicos, la campera y el celular, a Camilo. La campera y el celular, y es a la misma persona la que también golpearon, le dieron un culatazo en la cabeza. No, a él no, porque él se resistió y le dijo que no le iba a dar nada, y como no le dio nada, le pegó el culatazo en la cien. Y a tu hijo, afortunadamente, decíamos, se puso al resguardo y está bien. Pero le gatillaron tres veces a mi hijo. Y la misma situación, contabas que la viviste hace muy poco tiempo, el 8 de diciembre pasó lo mismo. Estamos hablando del barrio Belgrano, estamos hablando de una zona que estamos cerca de las cuatro plazas, una zona de mucho tránsito, donde hay un montón de vecinos trabajadores que todos los días salen y que se ganan el pan del día, y que no se puede vivir así, ¿no? No, las cuatro plazas está destruida, está habitada por gente que no tiene que existir en este planeta, que no tiene que existir, está habitada así, el barrio Belgrano ya no es más el barrio que era antes. Vos te criaste en este barrio, me decías. Nací acá, yo, mis viejos, mi marido, todo. Esto no es más lo que era antes. Las cuatro plazas es lo peor que hay ahora. Viene cualquiera, con arma, la policía te para cuando, a cualquiera, en vez de parar los que tienen que parar. ¿La denuncia de este hecho y del anterior lo hicieron? De este, del anterior y del anterior también, sí, claro que está hecho. ¿Y les dieron alguna respuesta? No, 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 la misma policía te dice que no. Que no, a que la hagamos la denuncia, pero no hay ninguna solución, sigue todo igual, Pujaro. Me imagino también la impotencia y el miedo de cuando tus hijos salgan a la calle, porque son adolescentes, son personas que quieren salir, que quieren divertirse, quieren pasarla con amigos, pero me imagino también el temor que te debe generar esto en el día a día. Temor, bronca y odio, eso es lo que me genera, las tres cosas. Está, es complicado, ¿no? Estoy sacada, estoy sacada. Y es que la imagen es muy fuerte, ¿no? Donde se ve que le gatillan a tu hijo, es una imagen muy fuerte. Obvio, obvio que es fuerte. Un hijo, no, a un hijo no, no. Pero bueno, así estamos. ¿Cómo va a ser el día a día a partir de ahora? ¿Se van a tomar más recaudos, más cuidados a la hora de salir? Es que, es que no, que uno ya los toma a los recaudos, a los cuidados y todo, pero no, o sea, es como que, no, ellos tienen ganada la calle. Por eso tienen que venir los militares a la calle. Sí, los militares. ¿Se ve presencia policial? ¿Pasan patrulleros en la zona? En calle Mendoza, nada más que en calle Mendoza. La zona más comercial. Claro, exactamente. Y no sirve de nada porque están charlando, mirando celulares. O sea, que no sirve, no sirve. ¿Y la iluminación de las calles, por lo menos está iluminada esta zona? Esta zona está bien, pero ¿por qué? Porque tenemos acá la plaza y nada más, por eso. Pero después, Barrio del Grano está muy descuidado, muy. Nos hablabas de, bueno, dos hechos delictivos a tu familia. ¿Son frecuentes, digo, entre los tres hechos? Hace siete meses atrás, a él ahí en Calle Huay y Perú, le pegaron a los cinco amigos, a los cinco le sacaron los celulares. O sea, esto viene así, viene como si fuera figurita repetida. Siempre buscando a adolescentes, a chicos que están solos o indefensos. Sí, sí, sí. ¿Y habitualmente se ven estas personas en moto robando, merodeando por las zonas? ¿Habitual esto? Sí, y por acá, acá en la esquina, siempre. Lo que pasa es que la policía está ahí en Calle Mendoza, nada más. Es simple. O sea, no sirve. ¿De qué sirve?